Que como, no sé si la cursada va a ser virtual todo el año, como vienen las cosas aparentemente sí, porque estamos en una segunda ola, que creo que fue peor el contagio que en la primera, es probable que tengamos todo el año virtual, entonces en los perfiles pongan aunque sea la foto, a los chicos del año pasado ni les vi las caras prácticamente, entonces les pido que por favor en el perfil pongan una foto de ustedes, no del perro Jonathan, así les puedo ver las caras por lo menos, los conozco por foto, porque no sé si nos vamos a poder ver, incluso tenemos hasta prohibida la entrada a la facultad, así que no podemos ir ni a los gabinetes, por lo menos este primer cuatrimestre no va a haber presencialidad, el segundo digo como vienen las cosas aparentemente tampoco, así que por lo menos la foto para que los pueda conocer. Bueno, empecemos la clase, tengo 65 estudiantes presentes, así que ya inicio la clase. A ver, antes que nada quiero saber si han podido ver el primer video, yo ya ayer dejé disponibles los otros tres videos que completan la unidad 1, es decir que la unidad 1 en el aula virtual está completa, están los cuatro videos, el apunte, que es una guía teórica de todos los temas, y las diapositivas, que son las que de alguna manera los ayudan a ustedes a fijar los conceptos. De lo que vieron, leyeron, esto sí les pido por favor que mantengan la materia al día, son cinco unidades, no es lo voluminosa la teoría, pero son cinco unidades, entonces como son cinco unidades es bastante hasta llegar al primer parcial, es bastante el contenido teórico que tienen para llegar al primer parcial, entonces lo mejor que pueden hacer es llevar la materia al día, ustedes leen la teoría, ven los videos, se ayudan con las diapositivas, con las clases teóricas, y después van a la práctica y vuelcan el conocimiento teórico en los ejercicios prácticos, y se llevan los prácticos, se llevan la teoría, los prácticos al día llegan, reviéndigo al primer parcial. Entonces, de nuevo, aprovechemos esta clase para fijar los conceptos que leyeron o que vieron en los videos, e incluso sacarse las dudas que tengan con respecto a los temas que están en esos contenidos. Nosotros hemos repasado en la primera clase los conceptos sobre sistemas, sistemas en general, la clasificación de sistemas, sistemas naturales hechos por el hombre, algunas características de los sistemas, si hay alguna duda sobre eso, me preguntan ahora, y si no, vamos a pasar directamente a la parte de sistemas de información. ¿Alguna pregunta? Espero un ratito, no importa si no tienen habilitado el audio o no quieren habilitar el audio, la pregunta la pueden hacer por el chat. Habíamos hablado algo con respecto al sistema de información, me parece, en la primera clase, creo que habíamos visto por lo menos el concepto del sistema de información, en esto de que siempre existe un sistema a través del cual nos organizamos y nos comunicamos, no sé si por lo menos vimos ese concepto, no sé si hablamos de eso. Había dado una pequeña introducción, profe, del sistema de información del concepto. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay preguntas sobre la clase anterior y si nadie quiere hacer preguntas sobre algo que haya leído, ahora vamos a hablar sobre sistemas de información. Profesor, yo no entendí muy bien el concepto de multifinalidad. Perdón, ¿cuál es el concepto? ¿Sabes qué pasa? Que se pierde un poco el audio. ¿Cuál es el concepto que no entendiste? De multifinalidad. 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 Cuando hablamos de... Bien. A ver, yo voy a comentar de qué se trata, pero de todos modos es algo que podemos verlo, ver ahora en... Yo voy a proyectar sistemas, sí voy a proyectarles el mismo sistema que está en el video y voy a proyectarles otro sistema más para que podamos mirar, yo no sé qué tanto, yo sé que interactúan ustedes todo el tiempo con aplicaciones. Ustedes están supuestamente muy acostumbrados a las aplicaciones, sí, se instalan aplicaciones en el celular, interactúan con esas aplicaciones, pero un sistema de información va más allá de una aplicación móvil. Nosotros los informáticos hacemos diferencias entre lo que es un sistema de información y una aplicación móvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque una aplicación móvil, que es lo que, como les digo, ustedes se la instalan en el celular y las utilizan. A lo mejor se instalan, no sé, la aplicación de pedidos ya, se instalan en la aplicación de algún banco, etcétera, e interactúan con esas aplicaciones. Bueno, eso no es lo mismo que un sistema de información. Un sistema de información tiene otras características. Por eso les digo, como las aplicaciones son algo conocido por ustedes, yo prefiero dejar ese tema para más adelante y trabajar más el tema de sistemas de información. Entonces, entre las características que tienen, habíamos hablado de los sistemas en general, ¿no? Que habíamos hecho la diferencia entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Se acuerdan de la definición de sistemas y se deben acordar también de las características, perdón, de la diferencia entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Entonces, ustedes piensen que los sistemas tienen como un inicio, ¿sí? Un momento inicial, porque no es fácil, la verdad, es decir, el sistema empieza ahora, ¿no? Los sistemas están, sobre todo los sistemas de información, que para, hagamos desde ya la diferencia. Un sistema de información, así, puro, puro, un sistema de información, es el medio por el cual fluye la información, ¿sí? Y podemos nosotros realizar procesos que sean importantes, necesarios para una actividad determinada, ¿sí? Y obtener resultados. A ver, un sistema de información es aquel sistema que nos proponemos, nos proponemos para poder trabajar. Yo no estoy hablando de sistemas informáticos, ¿no? En este momento. Yo estoy hablando, propongo un sistema para poder trabajar. Propongo un sistema para llevar adelante mi comercio. Propongo un sistema para llevar adelante mi carrera. Todos, todos, todos los seres humanos que están en alguna actividad, por simple que sea, se han propuesto un sistema. Un sistema es una forma de hacer. Han establecido un método para hacer. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería ha establecido un método para poder trabajar, ¿sí? Que puede estar escrito o no. Hay un método, es decir, hay una organización. Ha definido que va a organizarse de esta manera. Va a tener una sección alumno, una sección, una secretaría académica, una secretaría de extensión, una secretaría administrativa, un vicedecano, un decano, etcétera, etcétera. Ha organizado toda su cuestión administrativa. Ha organizado su academia en diferentes carreras. Ha organizado las carreras en diferentes planes de estudio, con diferentes modalidades. Cada catedra ha organizado sus horarios, su modalidad de dictado, su régimen de regularidad. Todo eso conforma un sistema. ¿Y por qué digo que es un sistema de información? Porque la información fluye. Porque hay procesos. Porque de esos procesos se obtienen resultados. ¿Se entiende lo que es un sistema? ¿Sí? Es una organización. Sí, sí, ahora como usted lo explicó, señora. Bien, entonces, eso es lo conceptual, eso es lo abstracto, si se quiere, ¿sí? Entonces, ahora, yo les voy a decir, iniciar un sistema, e iniciar un sistema es una cosa donde digo, ¿cómo les puedo decir? No hay un momento, no hay un momento de inicio. Yo no puedo decir el sistema, estoy hablando de Facultad de Ingeniería. El sistema de Facultad de Ingeniería se inicia cuando, ¿cuándo? Y en todo momento está iniciado, ¿sí? O voy a hablar de cuando se fundó la Facultad de Ingeniería, no, no. A ver, no, yo puedo decir, el proceso de acreditación de carreras se inicia cuando la Facultad se presenta ante Coneau y presenta esta carrera para acreditar. Yo puedo hablar de inicio de procesos, ¿sí? Yo puedo hablar de, el sistema se inicia, se inicia cuando, se inicia en todo momento, está iniciado, está en funcionamiento, hasta en tiempos de pandemia, de aislamiento, está en funcionamiento. No en su totalidad, pero yo no puedo decir se inicia. Ahora, por eso es difícil explicar en lo abstracto la multifinalidad o la equifinalidad. X-finalidad dice que un sistema, obviamente un sistema está vivo, ¿por qué? Porque el sistema tiene una actuación, ¿sí? Una recepción de datos, un proceso de información, un proceso que transforma todos esos datos en información y los va destinando a los lugares donde se necesita esa información. Entonces, el sistema está vivo. ¿Cómo? Dice, a partir de condiciones iniciales. Hay condiciones, por eso les decía, hay condiciones que dan arranque a los diferentes procesos del sistema. A ver, por ejemplo, ustedes piden un analítico. ¿Me pueden decir si el SIU ya les otorga los analíticos a ustedes? ¿El SIU ya les da los analíticos? O sea, yo entro al SIU, pues yo ahora no puedo entrar al SIU porque no tengo. Ah, quieren. Diego, me pedís un ejemplo de sistema cerrado. Bueno, bueno, ya lo digo. Termino con esto de la equifinalidad y la multifinalidad y hablamos del sistema cerrado. Me dicen, por favor, si el SIU, si ustedes piden un analítico, el mismo sistema se los da. Ah, no. Álvaro me dice que no. Bueno, entonces vamos a... Yo pude sacar un analítico, pero me parece que tiene que ver qué cantidad sacaste el año anterior, porque creo que puedes sacar tres por año. No sé si pude sacar porque tenía los tres intentos del año anterior o porque ya habilitaron este año a retirarlos. Ah, pero digamos que es un proceso que sí existe en el SIU, el analítico. ¿Sí? Entonces, o sea, una función o una capacidad que tiene el sistema de otorgarles eso. Entonces, ¿cuándo se inicia este proceso de analítico? En el momento en que es solicitado por un alumno. Entonces, ¿qué situaciones se tienen que dar? ¿Qué es lo que podemos entender como situaciones iniciales o condiciones iniciales? Que un estudiante de la Facultad de Ingeniería, con usuario y contraseña en el SIU, acceda al sistema y solicita el analítico. Esas son todas las condiciones iniciales que se tienen que dar para que este proceso se active y se llegue a un resultado. Bueno, ¿qué pasa? Que a veces, a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, se llega a un mismo estado final. Eso es equifinalidad. Por diferentes caminos iniciales, por diferentes situaciones iniciales, se llega a un mismo resultado. Es decir, se activan estas situaciones iniciales a partir de estímulos externos. Por ejemplo, a ver, yo puse el ejemplo este del analítico, pero en realidad ahí no son distintas condiciones iniciales. Hay una secuencia de condiciones iniciales que se van a obtener un resultado que es el analítico. En otros sistemas, es probable que, por ejemplo, la persona que carga una factura, si el sistema me permite la carga de facturas de proveedores, una persona que carga una factura, luego puede visualizarla. Un empleado de contaduría de la sección contable pide visualizar las facturas de determinado proveedor y llega al mismo resultado. Tesorería pide visualizar la factura del proveedor para realizar el pago. Son estados iniciales diferentes, pero que llegan a un mismo resultado, que obtienen lo mismo, que es la factura del proveedor. Eso es una equifinalidad. A ver, ¿se entiende? Porque hay que entender los estados iniciales, hay que entender cuál es el resultado del proceso para entender el concepto. Si esto queda claro, voy a la multifinalidad. Bien, entonces, ahora, el proceso inverso es lo que se denomina, ese, multifinalidad. Condiciones, iguales condiciones iniciales, me llevan a estados finales diferentes. O sea, las mismas condiciones iniciales, pero, yo pongo las mismas condiciones, pero, se llega a estados diferentes. Esto es como que yo, inicio el camino, los estados iniciales del sistema van por el mismo lado, pero los resultados que arrojan son distintos. En este momento, en este momento, no me surge ningún ejemplo así práctico, déjenme que lo piense, pero probablemente ahora cuando veamos los sistemas les pueda mostrar. En la equifinalidad, distintos estados iniciales me llevan a un mismo resultado. En la multifinalidad, un mismo estado, un mismo estado inicial, me lleva a resultados diferentes. Pero, déjenme que vea, a ver, en este momento no me surge un ejemplo, pero no sé si está claro el concepto. ¿Está claro el concepto? Que diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas causas, ¿sí? Bien. Lo vamos a buscar, les digo, en este momento no se me viene a la cabeza. Vamos a lo que me preguntaba Daniel. Daniel me preguntaba sobre el sistema cerrado. A ver, habíamos dicho que un sistema abierto es aquel que interactúa con su ambiente. Habíamos definido el ambiente como aquello que está fuera del sistema y que no es manejable por el sistema, ¿sí? Que el sistema en sí no lo puede controlar. De eso se trata el ambiente. Es algo que el sistema no controla. Habíamos, no sé si habíamos puesto el ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene un ambiente que puede estar definido por la Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad Nacional de Jujuy, a su vez, está en un ambiente que puede ser, qué sé yo, el entorno, la provincia de Jujuy, la región, la Facultad de Ingeniería, qué aspectos puede manejar. Y todo lo que es concerniente a su labor, a su misión, ¿sí? A su objetivo. Ahora, por ejemplo, las escuelas secundarias de la provincia, es algo que no tiene nada que ver con la Facultad de Ingeniería. Está bien, sí, de ahí obtenemos la materia prima de las escuelas secundarias, pero las escuelas secundarias no están bajo la jurisdicción de la Facultad de Ingeniería para nada ni de la Universidad Nacional de Jujuy. Las escuelas secundarias son provinciales, están en el ámbito provincial, la Universidad Nacional. Entonces, se entiende que lo que está fuera del sistema es el ambiente y que no es manejado por el sistema. Ahora, todo un sistema que interactúa con su ambiente, que recibe estímulos del ambiente y devuelve a ese ambiente los resultados, es un sistema abierto. Ahora, el sistema cerrado. El sistema cerrado es aquel que no tiene ninguna interacción con su medio ambiente. Es algo que no intercambia nada con su entorno. Es un sistema que es totalmente inactivo. Sin embargo, dice, en su interior pueden ocurrir sucesos. Ahora, estos sistemas no pueden, ustedes no los van a encontrar, porque hablábamos de esto, de que aquello que es tangible o que es percibido a través de los sentidos, nosotros lo podemos tomar como algo que no es abstracto, que es real. Todo aquello que no es percibido a través de los sentidos lo podemos tomar como algo abstracto. O sea, ustedes deben saber que el amor es abstracto, porque no es percibido a través de los sentidos. No sé qué color, qué forma, qué tamaño tiene, pero sabemos que existe. Ahora, algo similar, un concepto similar es con el sistema cerrado. Esos sistemas que yo no le puedo aplicar a este concepto a nada que sea del mundo real. son modelos. Los sistemas cerrados son conceptos que se toman como modelos. Es decir, es una unidad que puede llegar a tener alguna actividad en su interior, pero que no se relaciona, ni toma, ni devuelve nada del ambiente. No hay un objeto que tenga un objeto del mundo real que tenga una característica como esta. Pero sí, se los usan sobre todo porque son modelos que se usan como elementos de investigación en algunas ciencias. Pero el sistema cerrado no es un sistema del mundo real. ¿Se entiende? Sí, se entiende, por favor. Espera un poquito. Me dice la escuela de minas. La escuela de minas, sí, Emanuel, tenés razón. La escuela de minas únicamente depende de la universidad. Es la única escuela de nivel secundario que depende de la universidad. Ninguna otra. Tenemos una sola escuela que depende de nosotros. Todas las otras escuelas, por eso yo hablaba de escuelas secundarias, son de la provincia, salvo la escuela de minas. Perfecto. Efraín, como en una parada de colectivos. ¿Qué es lo que me querés decir sobre la parada de colectivos? Como en una parada de colectivos. Ah, vos decís que un estado inicial me lleva a distintos estados finales. Yo espero el colectivo acá y los que llegan a este punto pueden llegar a distintos lugares. Mirá qué lindo el ejemplo. Mirá, está muy bueno. Es más o menos algo así. La diversificación de los estados finales. Está bueno, está muy lindo. Está muy buena la interacción con ustedes. No se da generalmente que participen tanto. Bueno. ¿Alguna otra? ¿Algún otro? Sí, profesor. El alcance del sistema tampoco me quedó muy claro cómo era. Ahora, ahora vamos. Terminemos con sistemas de información, ¿sí? Y ahí definimos el alcance, porque ahí lo vamos a ver bien. Entonces, está claro el concepto de sistema de información. Sistema de información lo tienen todos. Todos, aunque no sepan que lo tienen, ¿sí? Aunque no esté escrito, pero siempre hay un sistema por el cual nos organizamos, ¿sí? Y logramos la comunicación y el intercambio. Ahora, cuando las cosas se ponen muy complicadas. Cuando el volumen de información a tratar es grande, cuando las relaciones son complejas, cuando las organizaciones se hacen más grandes, más voluminosas y más complejas, Entonces, es necesario que ese sistema de información que ya existe sea apoyado por la informática. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, los informáticos. Que les cuento que no somos los genios en paquete office, ¿no? Porque yo no sé por qué creen que los informáticos hacemos Word, Excel y PowerPoint. No, lo que hacemos los informáticos es justamente ir a esos lugares, ¿sí? En donde existe un sistema de información que puede estar muy bien implementado o no. Que puede tener sus falencias o puede estar muy bien puesto, pero que le está faltando, ¿sí? O que ya no puede, que está sobrepasado en volumen y en necesidad de velocidad de resultados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos el entorno y buscamos la mejor solución informática para esta gente. ¿Basada en qué? Basada en el sistema de información que tienen. Ahora, no se trata de estudiar, analizar ese sistema de información y tal cual está implementado, llevarlo a la computadora. No tiene que ver con eso, ¿sí? Se hace un estudio mucho más profundo, se analiza qué tan bien implementado está. Y de acuerdo a eso, una vez que nosotros definimos qué es lo que se puede tomar y qué se deja, qué se reemplaza y qué se cambia, recién vamos e implementamos un sistema basado en la informática, o con la ayuda de la informática, que va a proveer velocidad de procesamiento, va a proveer una gran capacidad de almacenamiento, persistencia de ese almacenamiento, y seguridad, ¿sí? Además de estar distribuido, etcétera. Entonces, ¿cuándo nosotros al sistema de información le incorporamos la informática en hardware y en software, que en almacenamiento persistente, obviamente en archivos y bases de datos, ahí podemos hablar ya de un sistema de información basado en la informática. Cuando nosotros decidimos, o cuando un cliente, una persona, una organización, cuando yo hablo de organización, es cualquier tipo de organización, pública, privada, con, sin, fines de lucro, etcétera. Cuando alguien define que existe la necesidad de trabajar con un sistema de información basado en la informática, vamos a tener que definir muy claramente cuál es el propósito de ese sistema, para qué es necesario realizarlo. A ver, un sistema de información no es una aplicación móvil, está claro, ¿sí? Un sistema de información necesita un equipo para poder desarrollarse, construirse. Necesita un equipo de profesionales. Yo no sé por qué en este medio, en Jujuy, todavía existe la creencia de que un programador solito, frente a la computadora y escribiendo miles de líneas de código, puede llegar a un sistema. Un sistema es, a ver, ¿cómo les digo? Un trabajo en equipo de profesionales que están especializados en realizar diferentes etapas del proyecto para llegar a construir un sistema. Lo otro, lo otro puede ser alguna solución informática, lo otro puede ser una aplicación móvil o no, no es un sistema, ¿sí? Entonces, volvamos. Un sistema de información es algo que necesita del trabajo de mucha gente, por lo tanto, necesita de mucho tiempo para su realización. Tiene incluido, obviamente, todo lo que es el esfuerzo, la parte económica, habíamos hablado de valor y costo de la información. Los sistemas, antes de desarrollarse, se evalúan económicamente, entre otras factibilidades que vamos a ver. Entonces, como no es sencillo su desarrollo, es necesario que, primero digamos, a ver, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es necesario desarrollar, realizar este sistema? Una vez que definimos el propósito, a ver, salgamos un poquito a la Facultad de Ingeniería, siempre pongo como ejemplo a la Facultad de Ingeniería, busquemos otro ejemplo. A ver, yo tengo un comercio, de cualquier grupo, tengo un comercio. Bueno, resulta que ahora tengo que comprar más mercadería, a ver si puedo vender, entonces me llegan más productos, tengo más relación con más proveedores, antes era uno, dos, bueno, pero como, a ver, voy a decidir invertir en el negocio. Entonces ahora tengo muchos más proveedores, tengo muchos más productos, es decir, tengo un stock importante, se han incrementado mis ventas, quiero vender online, quiero vender con tarjeta, quiero, 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 y se me va de las manos. Se me está yendo de las manos, porque, a ver, todo negocio que se precie como buen negocio tiene que estar bien controlado. Ahora, ¿qué hago? Bueno, le pido a alguien que por favor me desarrolle un sistema para que me ayude a gestionar el comercio. Está bien, ¿qué es lo primero que hay que definir? ¿Cuál es el objetivo? El propósito. El propósito u objetivo es algo que se define generalmente, de forma escrita, en pocas líneas, que es muy preciso, y que dice exactamente qué es lo que queremos lograr. El objetivo apunta a qué es lo que se quiere lograr con este sistema. Por ejemplo, yo diría que para este caso, lo que se quiere lograr es el control o la gestión eficiente del comercio tal. Y con eso, después si quieren dar algún otro detalle, es importante los plazos, cuánto tiempo se lo va a hacer, etc. Pero definimos así el objetivo. ¿Cuál es el otro punto en el que nos tenemos que detener muchísimo? En el alcance. ¿Hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a la gestión. Ahora, ¿hasta dónde? Desde hasta. Desde probablemente la recepción de la mercadería proveniente de los proveedores, hasta la registración de la venta y toda la registración contable que significa el pago de impuestos, IVA, etc. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este es un sistema cuyo alcance va desde la recepción de los artículos y su correcto estoqueo y control de proveedores hasta la registración de las ventas con toda la registración contable necesaria, estoy hablando de caja, de hacer unos correctos balances, de controlar las compras, los envíos, el estoqueo, etc., etc., hasta el momento de la facturación, el momento de la venta y facturación. Ese es el alcance. ¿Qué es lo que está afuera? Por ejemplo, este sistema no hace liquidación de sueldo. Eso está afuera. Está afuera de mi alcance. Este es un sistema de control, de gestión, un control de gestión administrativo contable para tal comercio. Eso es el alcance. El alcance define desde hasta. E incluso el alcance se puede definir en negativo también. Desde la recepción de los productos, no la materia primaria. Desde la recepción de los productos hasta la facturación por ventas sin liquidación de sueldo del personal. Y así definimos el alcance. ¿Para qué lo necesitamos al alcance? Para tener muy en claro qué es lo que va a hacer este sistema. para poder realizar todo el proyecto en base a esto. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en base a esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se realizan una serie de actividades, se organizan, se hacen proyectos, se evalúan las factibilidades, etc. ¿Sí? En base a esto. Estamos delimitando para qué va a ser este sistema. Bien. ¿Está claro? Sí, profe. Y ahora, como usted también usó, sería como usted hijo delimitando, pero no tendría... ¿Cómo sería del ejemplo que dio el límite? O sea, ¿cómo lo plantearíamos? Ah, está muy bueno. El límite es una cosa así muy difusa. El límite es... A ver, si yo digo que el alcance va desde hasta... El límite del sistema pasa a ser... Si yo lo defino de esa forma, desde hasta en positivo y en negativo, el límite del sistema es ese. El límite se parece mucho al alcance. ¿Qué diría yo del límite? O sea, el límite del sistema es la gestión administrativa o contable del local, del comercio o de la organización. Ese es el límite. El límite... El alcance lo podés a lo mejor definir y es mejor que se defina, ¿sí? En varias cuestiones. Lo que va a ser... Porque de esa forma después yo ya determino las funciones. Lo que va a hacer el sistema, hasta dónde llega, qué es lo que cubre, qué es lo que no hace. Entonces, el alcance viene a ser una cuestión bastante más detallada. Y hace falta que sea detallada. El límite está definiendo hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega? Hasta la gestión administrativa o contable de la organización. Y ese es el límite. ¿Sí? Una consulta ahí cuando usted se refirió a alcance negativo y positivo. ¿Usted se refirió a positivo desde y negativo hasta? ¿Puede ser? No. Negativo es lo que queda afuera. O sea, el sistema realizará tales y tales cosas, no... Sin incorporar... Sin incorporar ese objetivo, digamos. Sin incorporar tal cosa. Claro. Eso es lo negativo, bien. Eso es lo negativo. Cuando yo digo, no realizará tal cosa. No incorporará tal cosa. Ahí es lo negativo. Bien. Bueno. ¿Qué otra... A ver, qué otro concepto... La definición. Bueno, las relaciones, el propósito, el alcance. Vamos, las relaciones entre los componentes del sistema. Se pueden dar diferentes tipos de relaciones. Las relaciones son las que ayudan a que el sistema pueda funcionar de manera eficiente y obtener los resultados que esperamos. Y el elemento de control en el sistema es otro punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Cómo sé yo que algo funciona bien? Tengo que tener alguna forma, algún estándar con el cual comparar los resultados de este procesamiento. ¿Sí? Debe haber algo que yo pueda tener como parámetro para saber que esto está funcionando bien. Nosotros siempre medimos eficiencias, por ejemplo, del sistema. ¿Sí? El método para comparar es el elemento de control del sistema. Aquel que nos permite saber si su funcionamiento es correcto o incluso si vamos más y si hilamos más fino, si está por encima o por debajo de determinada media de lo que se espera de ese sistema. Entonces, ustedes vieron en las diapositivas, en los conceptos, que un sistema se nutre de entradas. Esas entradas son datos que toma del ambiente. Los procesa y devuelve salidas. Bueno, esta salida que se obtiene de ese sistema es un resultado. Ese resultado puede ser cuantitativo o cualitativo, pero tiene que poder ser comparado contra algún estándar. ¿Por qué? Porque si surge alguna desviación, si hay algo que no está funcionando bien, lo determino ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo lógico es que proponga yo alguna modificación que va a ingresar a este sistema como una retroalimentación, lo llamamos feedback, para que esa retroalimentación ayude a mejorar este sistema y obtener los resultados esperados. Ese es el elemento. Todo sistema debiera contar con un elemento de control. Si tienen alguna otra pregunta, ahora y si no, empezamos a ver sistemas de información. Les voy a proyectar el mismo sistema que está en el video y otro sistema más para que empecemos a ver sistemas de información en funcionamiento. Entonces, ¿el elemento de control sería fijar como un valor estándar? Que si me diga que si estoy debajo de eso, es como que está funcionando mal, estoy arriba de eso, está funcionando bien. Cuando está igual, cuando es igual o superior. Claro, es correcto. Eso se puede determinar cuando los valores que se obtienen en un sistema son cuantitativos. Ahora, cuando lo que yo obtengo de un sistema es cualitativo, como los sistemas sociales, ahí ya es más difícil determinar el estándar. Capaz que el estándar está, es más difícil el método de comparación. Pero siempre se busca, a lo mejor puede no ser exacto, pero al menos se tiene una noción de cómo está funcionando. A ver, miren, vamos a tomar una unidad académica, una carrera, una carrera determinada. Cuando ustedes ingresaron a la Facultad de Ingeniería en sus carreras, ¿cuántos eran los ingresantes? ¿Más de mil? Es probable que hayan sido más de mil. Exactamente. Bien. ¿Cuántos son ahora en cuarto año? ¿Saben cuántos son? Aproximadamente 100 chicos, rondando ahí en promedio. Más o menos 100. Hubo un ingreso, ¿sí? Hubo, están en proceso todavía, pero hubo un ingreso de un número determinado de elementos, si se quiere, no es que sea chocante la comparación, pero, a ver, de elementos que ingresaron al sistema unidad académica para su formación. promediando el tiempo de realización para obtener el resultado, ese número ha bajado, pero alarmantemente. ¿El sistema está funcionando bien? ¿Se supone que no, profesor? Y anímense, díganlo, claro que no está funcionando bien. A ver, a ver, ¿qué es lo esperable? ¿Qué es lo esperable? Que todo el que comienza pueda terminar su carrera. Que cada uno de aquí, eso es lo esperable. Ahora, ¿hay un estándar? ¿Hay un número fijo? ¿Hay algo que me diga si yo estoy por encima o debajo? ¿Está funcionando bien, más o menos? No, no, no hay un estándar. Estamos hablando de un sistema educativo, estamos hablando de un sistema social. Entonces, difícilmente, o sea, ¿quién va a poner un estándar? Pero sí, lo que hay, y fíjense lo particular que es esto, pero sí hay una expectativa de una sociedad que espera que aquel que, tal como lo dijo Natalia, inicie su carrera universitaria, la pueda terminar. Entonces, con solo observar, sin llegar a métodos de medición, matemáticos, estadísticos, nosotros podemos determinar que el sistema no está funcionando bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a los sistemas. Yo voy a empezar a proyectar. Antes que nada, pueden levantar la mano, porque acá se puede levantar la mano, los estudiantes que son de licenciatura. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? Bueno, no puedo llegar a mirarlo porque son muchos los que pueden ver apretando sobre 72 donde hay 72 personas y ahí aparecen en una lista solo de los que hoy preguntaron la mano si estoy contándolo ah, no son muchos un poquitito bueno voy a empezar a proyectar voy a presentarles ahora voy a compartir la pantalla y voy a presentarles los sistemas de información dos sistemas de información quiero que presten especial atención los licenciados los futuros licenciados cualquier mientras yo voy explicando a ustedes me interrumpen las veces que quieran lo que me interesa es que puedan sacarse todas las dudas si bien lo están viendo lo tengo en pantalla si bien ahí dice 2011 porque en realidad este es este es un prototipo este es un prototipo de un sistema que desarrollamos para una organización una organización mediana con dos cuatrocientos empleados en ese momento eran doscientos administrativos y doscientos de obra aproximadamente y cuando llegamos a esta organización no había nada no había o sea había unas cuantas computadoras dispersas así por todos lados no había estándares de hardware de software redes internet no tenían nada no tenían sistema no tenían nada ellos decían me acuerdo que cuando empezamos a hacer los relevamientos ellos decían si nosotros tenemos un sistema yo dije bárbaro contamos con algo de base no eran planillas Excel entonces yo les pido por favor ustedes que son a ver universitarios que están estudiando sistemas de información por favor nunca digan que una planilla Excel es un sistema y mucho menos digan que es una base de datos porque está muy lejos de las dos cosas ¿sí? entonces no tenían nada y está bien fue buenísimo porque fue empezar de cero fue organizar primero entender la organización y después organizarla en términos de lo que era necesario hacer bien entonces como era una organización que fundamentalmente o sea es muy importante en este aspecto el rol que toma el tomador de decisiones el gerente el directivo porque es el que realmente sabe o debiera saber qué es lo que quiere y necesita para de esa forma transmitirlo al equipo y que el equipo miren lo que hacemos los informáticos a ver a ver gente a ver chicos de la licenciatura miren lo que hacemos miren lo que hacemos los informáticos traducimos traducimos los problemas y las necesidades de la gente que nos cuenta en términos de palabras ¿sí? que la cuenta en términos de problemas lo traducimos a hardware y a software que le da solución a sus problemas a ver díganme qué otra profesión hace algo parecido nosotros traducir problemas y necesidades en soluciones informáticas eso es lo que hacen no importa si son móviles si no son móviles si son si son sistemas de mediana gran envergadura si son pequeños sistemas son soluciones llevamos soluciones no importa si es un sistema que procesa o si es una página web que organiza cosas no importa si es una aplicación que un bot algo que que está respondiendo gracias a la inteligencia artificial y la inteligencia del lenguaje que está traduciendo a lo mejor y que está respondiendo a necesidades de clientes en este momento a necesidades de a ver de gente que está complicada con la salud por el tema del COVID no importa de qué se trate nosotros es más estamos en todos los órdenes sin embargo somos ese ese héroe invisible al que nadie ve pero gracias a los cuales los sistemas están 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año funcionando si nosotros no estuviéramos detrás de cada una de estas soluciones manteniéndolas pero que funcione no funcionaría ¿sí? no funcionan porque por la magia de la informática funcionan porque hay gente que desarrolla construye y mantiene soluciones pero que la gente tenga un mejor medio un mejor nivel de vida o más soluciones a su vida bueno ya que me mandé el discurso les muestro ahora de qué se trata hemos desarrollado un sistema que tenía que dar respuestas a una necesidad que era fundamental para esta organización el directivo de esta organización no sabía no tenía idea qué capital tenía de cuánto dinero disponía para hacer obras para hacer obras de infraestructura para hacer obras para construir no sabía ¿por qué? y bueno porque cuando llegó le pidió al departamento contable que le diga bueno cuánto tenía de crédito qué plata había y cuánto se debía cuánto le debía la organización la empresa a los proveedores lo que fuera proveedores empleados etcétera ¿qué pasó? el departamento contable demoró una semana diez días no me acuerdo cosas así en darle la respuesta una semana diez días para él era un mundo era un montón de tiempo y las respuestas las necesitaba en el momento el único que puede dar respuestas inmediatas es un sistema entonces nos llamó para que le diéramos solución a esto necesitaba conocer el estado financiero de una organización que tenía muchísimo movimiento porque a ver no se puede decir a ver paren todos paren 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 todo que yo quiero saber cómo estamos ah paren todo significa no se compra material no se le paga proveedores no se continúa la obra no se le da la ropa de trabajo a la gente no salen los vehículos no se puede decir paren todo o sea esto es algo que se mueve continuamente y yo tengo que saber cómo se mueve entonces ¿qué se hizo? bueno miren se planteó un sistema insisto en que me pueden interrumpir porque ustedes saben ya abrieron que yo me largo a hablar no paso entonces me pueden interrumpir entonces se propuso un sistema en donde de manera inicial ¿sí? por cada año por cada año por cada ciclo económico por cada año se cargaban en partidas esto es lo que vamos a ver fíjense que este sistema está organizado con diferentes componentes estos componentes los hemos definido después obviamente de un estudio un análisis entonces dijimos bueno hace falta controlar las partidas presupuestarias ¿cómo estas partidas se van imputando para el gasto? uy un problema de conexión estoy ahí todavía con ustedes sí parece que sí parece que se me cortó la conexión con el servidor se me cortó la conexión con el servidor ahí está ahí volvió bueno este sistema como todo sistema tiene una una forma de acceder si se accede con usuario y contraseña esto forma parte de la seguridad cuando ingreso puedo ver entonces los diferentes componentes en los que hemos subdividido si se quiere el proceso del sistema ya les he dicho que el propósito es gestionar gestionar todo lo que es administrativo contable de la organización para saber exactamente cuál es su situación financiera entonces los componentes son las partidas en donde se carga el crédito y después se va decrementando según el gasto todo aquel gasto a qué partida se imputa ya les explico que son solicitudes cómo se maneja proveedores la parte de tesorería que es la que paga todos los gastos esto ya es propio del sistema es para organizar todo lo que son usuarios permisos esto lo veo yo porque yo ingreso con un perfil de administrador esto no lo ve el resto de la gente este es el libro de imputaciones cómo se gestionan las compras acá lo que vamos a ver si es que se puede porque a veces no se puede ver las estadísticas sobre las solicitudes los viáticos que se pagan esto es específico del área tecnología son solicitudes del área tecnología y esto que se ve acá es un archivo de auditoría todo sistema debe tener una forma de capturar todo lo que realizan los usuarios en el sistema esa es la auditoría es decir yo ingresé bueno yo acabo de ingresar entonces lo que se guarda en este archivo es mi usuario la hora la fecha en que ingreso al sistema y la acción que estoy realizando lo primero es ingresar bueno a partir de ahora que hago miren todo lo que es consulta no se no se registra generalmente se registran más bien las las acciones las funciones que se hacen entonces hemos decidido subdividir las funciones en aquellas que son particulares y necesarias de ser realizadas y controladas entonces este sistema lo que tiene es un menú que me permite acceder a algo que se llama partidas las partidas tienen que ser dadas de alta ¿sí? se dice generalmente de dónde provienen los fondos esto tiene que ver con una organización presupuestaria pero entonces fíjense que acá está la información todo lo que se ingresa acá se visualiza después en esta grilla yo les yo les voy a proponer les voy a subir a la al al aula virtual un ejercicio para que trabajen con este sistema les voy a dar usuario contraseña y les voy a dar libertad total les digo es una es un es un prototipo ¿no? es algo que se hizo para mostrar cómo funcionaban las cosas y esto llegó a ser después un sistema que está funcionando en la organización pero esto es un prototipo entonces ¿qué es lo que todo lo que ingresan acá? fíjense ¿qué es lo que pongo ahí? el número de partidas ¿por dónde lo ingreso? lo ingreso a través del teclado ¿sí? lo ingreso este es el dato ese es el dato ¿de dónde viene? del exterior del entorno del sistema ¿se entiende? me fui para otro lado ¿sí? bien entonces volvamos este es el dato el dato ¿de dónde viene? viene a través del teclado porque lo ingreso yo ¿yo dónde estoy? estoy afuera estoy afuera del sistema este dato viene incorporado ¿quién lo inventa? y lo invento yo me dicen no sé este es el catálogo que tiene los números de partidas ¿sí? ¿de dónde viene? y bueno los fondos vienen de rentas generales ¿cuál es el concepto? y bueno pondré alguna descripción para que sepan y pongo acá el monto ¿sí? el crédito asignado a la partida una vez que yo le doy de alta eso aparece acá y esto está organizado de esta forma mira esto está organizado es decir que en algún momento alguien ingresó a la partida 5.0 que proviene de rentas generales que es para obras de emergencia que tiene un crédito de 13 millones pero que este crédito de 13 millones este crédito de 13 millones se asignó a diferentes subpartidas ¿a cuántas subpartidas? a cuatro esta partida se dividió en cuatro ¿sí? entonces ¿en qué partida se dividió? y bueno miren yo como esto es un resultado ¿sí? de un proceso yo acá puedo ver en qué partidas en qué subpartidas se ha dividido esta esta partida presupuestaria ¿qué es una partida? imagínense ustedes una una parte del presupuesto a la que se le da un nombre ¿sí? y se lo asigna para que sea gastado específicamente esto es como un plan de cuentas esto es un plan de cuentas de la organización yo le pongo nombre le asigno un monto y ese monto tiene que ser gastado para todo lo que vaya acá adentro no lo puedo sacar y poner en otro lado ¿sí? porque es malversación de fondo cuando yo saco de una partida y pongo en otra eso es malversación de fondo entonces ¿qué es lo que se hace acá? acá lo que se dice bueno yo esta partida la voy a subdividir ¿por qué? y porque necesito plata para obras de infraestructura vial necesito plata para mantenimiento para sistema de drenaje para compra de herramientas ¿sí? y para bueno todo eso compra de herramientas no sé todas esas cosas entonces es subdividido la partida en varias este crédito que es el crédito total fue asignado a las subpartidas a las diferentes subpartidas que están acá fíjense tienen un crédito asignado todas estas tienen un crédito asignado bien ahora ¿qué es lo que me queda disponible? si yo 12 millones se lo asigné en las diferentes subpartidas esto es lo que me queda disponible para asignar a alguna otra no tengo más que eso ahora todo lo que vaya pasando en la organización todos los gastos las compras etcétera se van a reflejar acá todo lo que se vaya realizando en otros lugares se va a ver reflejado acá este es el resultado de diferentes acciones que se van tomando en el sistema ahí tengo una multifinalidad que era lo que habíamos dicho ¿no? o no no me acuerdo cuál era el concepto que había quedado que había quedado libre la X-finalidad o la multifinalidad bueno ya me dicen profe era la multifinalidad y después dio el ejemplo el otro chico de la Prada de los colectivos ah bien gracias muchas gracias bien entonces miren todo lo que va pasando en el sistema que ahora lo van a ver se va reflejando acá esto es lo que se ha gastado es decir de una compra de un pago de tal cosa de un pago de servicio de lo que sea se fue reflejando acá entonces esto que yo tenía menos lo que se gastó es esto lo que me queda ahora yo quiero ver en un informe este lo quiero ver de otra forma lo quiero ver más detallado entonces es lo que hacemos ¿por qué les digo que el resultado se entrega en el momento que se necesita y en el lugar en el que se lo necesita ¿por qué? porque a esto tiene acceso a esta parte de partidas tiene acceso únicamente el directivo nadie más el gerente el gerente dice yo quiero ver cómo están cómo está mi situación financiera o mi situación económica que tengo yo para gastar en obras de emergencia entonces ¿qué es lo que hace el sistema en este momento? cuando entra acá le dice hasta el segundo antes de haber entrado esto es lo que se ha gastado esto es lo que se ha gastado es decir hasta el segundo antes de haber ingresado acá ¿por qué? y porque se toma hasta la última factura el último gasto lo último que cargó el sistema se hace el proceso inmediatamente para que él pueda tener este valor este valor es hoy ahora en este instante bueno pero yo lo quiero ver más detallado me dice bueno entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? realizamos todas las funciones que van a lograr que él pueda ver un informe detallado de eso resumido que estamos mostrando entonces le damos toda la información esto esto es información volvamos esto es dato 13 millones por más que dice crédito ¿no? está en la columna crédito entonces vas a hacer información porque está asociada a algo 13 millones de crédito está bien pero esto que yo muestro acá en este momento en este momento se está procesando todo ¿para qué? para que esta persona tenga esta información es completa es absolutamente completa se entre es oportuna si estoy pidiendo ahora y la tengo en este momento es creíble es confiable y sí porque sale de los valores que ha procesado el sistema es confiable en la medida en que los datos primarios o los datos que carga la gente sean correctos ¿no? también puede haber un error en la carga entonces ¿es verificable? ¿es verificable? ¿se acuerdan de todas las características que tiene que tener la información? bueno esto es información es oportuna es es completa es confiable tuvo un costo obviamente ¿no? tuvo un costo de procesamiento un costo de carga un costo tiene muchos costos asociados pero a ver ¿es verificable? y sí es verificable porque si yo voy a otra parte del sistema y cuento el valor de las facturas registradas me tiene que dar igual a esto entonces ¿qué le digo yo acá? bueno vos en renta general tenés 13 millones de pesos de los cuales 215 mil son disponibles para asignar ¿por qué? porque has asignado en su partida 12 millones y tanto ¿cuánto es lo que has ejecutado? ¿cuánto es lo que has gastado hasta ahora? es esto ¿y en qué? a ver ¿en qué lo he gastado? ah mirá mirá he gastado 37 mil en obras he gastado 27 mil en mantenimiento en esto nada 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 y en obras hídricas he gastado esto por lo tanto como yo tenía para cada una de estas partidas un crédito asignado y resulta que he gastado tanto el saldo por cada subpartida es este los totales de crédito los totales gastados los totales de saldo esto en su momento tenía un gráfico ¿no? pero bueno al director no le gustó y no sacamos el gráfico pero esto también tenía un gráfico entonces eso es eso es información hola ¿se fue? ¿qué pasó? parece que tocó en la X directamente disculpen se apagó todo no sé qué pasó pero me cerró la ventana se me cerró así que bueno vamos a volver a empezar hasta ahora ¿qué dudas tienen? ¿alguna pregunta? ¿me siguen? sí profe bueno sigamos al final del cursado vamos a llevarse un sistema ¿sí? ¿de qué carrera sos Daniel? ¿de industrial? no vos no vas a hacer un sistema los informáticos hacemos sistema si no estás invadiendo mis incumbencias no vos no vas a hacer un sistema vos vas a colaborar en el desarrollo ¿sí? vos vas a ser parte integrante del equipo de desarrollo y es más vas a ser también parte del testing del testeo de los resultados pero desarrollarlo lo desarrollan los informáticos y mira para hacer un sistema así hace falta un equipo y meses ¿no? este sistema llevó ocho meses de desarrollo así que un sistema no pero si hacen una aplicación software no no tenemos tiempo de un sistema bueno por ese lado hemos visto partidas subpartidas y acá tenemos los informes es decir acá es donde no está compartiendo pantalla todavía gracias 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 vamos de nuevo cierto que se me cerró todo bien ahora si no ahora pueden ver bueno como el equipo directivo de esta organización necesitaba muchos informes entonces de de todo de todo este no es detalle de toda esta información que ustedes pueden ver acá si incluso cuando yo les pase el ejercicio que pueden entrar y y trabajarla como quieran de toda esta información que ustedes pueden ver en la grilla hemos armado además otro tipo de informes para que les sea fácil la lectura si la información tiene que poder ser correctamente interpretada por el que la recibe es decir nosotros somos los encargados de darle un formato a la información para que le llegue al que la necesita de una forma inteligible de una forma que la puede interpretar entonces por ejemplo hemos armado este informe ¿qué significa? recogemos o no recogemos el sistema recoge toda toda la información que tiene haciendo las relaciones entre sus componentes las procesa inmediatamente y las ofrece en un formato que diseñamos nosotros al al que la está pidiendo un tomador de decisiones un empleado depende del nivel de de usuario que sea bueno sé qué le pasa a esto que está demorando un montón no es no es el internet de mi casa porque el internet de casa anda re bien el tema es el servidor sobre el que estoy trabajando bueno disculpen esta no veamos este este es más largo todavía y son informes muy grandes a ver vamos a ir a otro que es más más sencillo el porcentaje de ejecución a ver si si me lo muestran bueno tengo problemas con el servidor sobre el que estoy trabajando está muy lento bueno a ver cómo empieza se quiere cómo empieza esta historia esta historia empieza con solicitudes ¿no? cada ¿dónde está? acá está cada dependencia de la organización realiza una solicitud a través de esta solicitud se genera la compra porque a ver lo que estamos controlando es el gasto ¿sí? lo que estamos controlando es justamente el gasto que se hacen en las partidas entonces ¿qué pasaba? yo les cuento qué pasaba ay este servidor maldito les cuento qué pasaba en esta organización el problema era que cada dependencia son muchas las dependencias ¿no? está compras está obras por administración obras por contrato tesorería contaduría estudios de proyectos es decir son muchas muchas dependencias de la misma organización que hacían pedidos necesito tinta para la impresora listo hacía un pedido necesito 10 bolsas de cemento para la obra tal hacía una solicitud pero ¿cómo la hacían? la hacían en mano ¿sí? en un papel en mano y tenían que llevarla al jefe que tenían en la sección o en el departamento para que se las autorizara y eso llegaba a compras cuando nosotros descubrimos que el cuello de botella era compras entonces dijimos bueno lo que hay que agilizar ¿por qué? porque le llegaban le llovían solicitudes en dos partes y muchas veces en un desorden total en un desorden total entonces y además escritas a mano imagínense con la forma con la letra que cada uno puede escribir entonces lo que habíamos definido es que existía la necesidad de que eso se organizara se hiciera de una manera más ágil y llegaran a compras ¿sí? para que compras pudiera aparte que se perdían ¿no? no solo que a veces ni se entendía lo que escribían otras veces las solicitudes se perdían entonces las cosas no se compraban cuando las cosas no se compraban el material no llegaba a la obra y no se podía entonces continuar con la obra es decir era grave era grave el hecho de no realizar una compra significaba que paraban la obra entonces ¿qué es lo que había que hacer? había que agilizar justamente este tema de las solicitudes entonces dijimos que las solicitudes iban a ser por sistema la solicitud se iba a dar de alta en el sistema en el momento en que se daba de alta la solicitud en el sistema esa solicitud llegaba al departamento compras el departamento compras podía tener de manera organizada ver las solicitudes y a partir de una prioridad que podían dar ellos decidir qué es lo que se compraba para el proceso de compras ellos buscan presupuesto cargan ahora antes que pasaba buscaban presupuesto después no encontraban la solicitud a la que le tenían que ponerse presupuesto era todo un desorden de papeles entonces dijimos bueno no van a dar de alta a las solicitudes y hemos categorizado las solicitudes en materiales para obra insumos para oficina e insumos informáticos hemos categorizado de esa forma entonces yo digo bueno qué sé yo quiero cargar materiales cómo para evitar cualquier suspicacia con respecto al número de solicitud y el orden en que se mandan las cosas el sistema es el que genera el número de solicitud para darle un orden el sistema es el que pone la fecha en la que se está cargando esta solicitud y además como yo ingresé como usuaria con mi nombre toma mi nombre y pone quién es la persona que está cargando el sistema fíjense que yo no hice absolutamente nada dicen que yo soy del área compras bueno así me tendrá el sistema y me dicen a ver para qué obra para qué obra o qué es lo que está sobre qué partida porque ustedes han visto que hay un montón de partidas entonces yo no le puedo dejar al usuario que ponga el número de partidas ni se acuerda ni sabe ni tiene que manejar las partidas las partidas las maneja únicamente el directivo el directorio entonces que ponemos nosotros acá bueno una lista de empleables donde puede elegir a qué obra porque yo he puesto que son materiales entonces esto tiene que ser coherente a qué obra va a ir este pedido de materiales quién es el responsable de obra el responsable de obra soy yo qué observaciones y a partir de aquí ¿sí? ¿a dónde va? siempre va la sección compra ellos son los que compran entonces a partir de ahí puede ser un número ¿sí? porque si pido no sé cartuchos para tintas por ejemplo no voy a poner metro ni metro cuadrado ni cúbico ni etc entonces voy cargando todo lo que necesito y una vez que terminé esa carga voy a enviar la solicitud ¿esta solicitud a dónde va a parar? esta solicitud va a compras entonces ¿cómo ve compras las solicitudes? el área compras va a compras pendientes y encuentra cargadas en el sistema todas aquellas solicitudes de todas las áreas departamentos y secciones de la organización entonces a partir de acá puede ver cuáles rechaza no sé por lo que fuera no sé porque cargaron mal porque el directivo decidió que eso no se compra por lo que fuera sí puede rechazar o para cada solicitud puede cargar el presupuesto ¿eso qué significa? que va a llamar a los distintos proveedores y si lo que no está incorporado acá es el proceso de selección del proveedor no está porque el proceso de selección del proveedor no sigue un estándar determinado sino que el departamento de compras por experiencia por forma de trabajo decide sobre presupuestos a quién dárselo pero no por una cuestión de precios si fuera por precios sí podríamos haber hecho el proceso pero no tiene nada que ver con el costo a veces es por la calidad por la rapidez de entrega por la forma de pago que les da entonces directamente lo que hemos puesto acá que carguen el precio estimado una vez que cargan el precio estimado entonces sí se podrá cargar ese precio o rechazarlo entonces por cada solicitud ya las solicitudes las solicitudes se entienden no hay una letra que interpretar no hay que buscarlas a esto a esto me refiero cuando hablaba yo del volumen sobre el que hay que trabajar de la necesidad de organizarlo de darle una organización y una velocidad de procesamiento a ver miren yo el área el departamento de compras lo único que hace es ir así hacia abajo mirando y va viendo estas son todas las solicitudes que llegaron hoy bueno sobre cuáles vamos a trabajar sobre cuáles tenemos ya presupuesto entonces elige ah miren si nos ha llegado el presupuesto de la puerta de las ventanas listo cargamos el presupuesto entonces puede elegir sobre qué trabajar carga el presupuesto y una vez que lo ha cargado el presupuesto listo ya está lista estas eran las pendientes estas son las que todavía no estas son las pendientes de compra una vez que ya cargó todo lo que los presupuestos lo único que hace es realizar el proceso de compra por ejemplo en este caso sobre todo esto estas son las solicitudes que están para presupuestar una vez que carga el presupuesto qué es lo que pasa después de esto carga el presupuesto realiza la compra ¿no? realiza la compra es decir que todo lo que se pidió para que para que llegue a la a la oficina hay que pagarlo entonces ¿quiénes van a pagar? va a pagar tesorería pero ¿qué es lo que va a pagar? va a pagar aquello que se imputó entonces hay un componente que se llama imputaciones que permite imputar a alguna partida presupuestaria todas aquellas solicitudes que cuenten con presupuesto entonces la gente que trabaja en el sector imputaciones ¿qué es lo que hace? viene y dice a ver ¿qué es lo que tengo para imputar? y el sistema le dice existen dos solicitudes para imputar ¿cuándo se puede imputar a una partida? cuando ya tiene cargado el presupuesto entonces la sección compras cargó presupuesto y el sistema lo que hace es dejar esas solicitudes listas para que el área de imputaciones la sección de imputaciones pueda imputar es decir pueda cargar este monto a una partida presupuestaria cuando se cargan a una partida presupuestaria determinada ese monto queda ya disponible para que cuando me presente el proveedor la factura la tesorería le pague ¿se entiende el circuito? bueno el sistema prevé todo eso una vez que la solicitud tiene presupuesto queda disponible para que el departamento de imputaciones pueda asignar o imputar o registrar esta solicitud de compra a una partida presupuestaria determinada es más el sistema me tiene que dar la información que me dice existen dos solicitudes para imputar entonces esta es una ¿sí? por ejemplo ¿cuál es el estado y está esperando imputación? ¿cuál es el presupuesto 5200? bueno ¿a dónde se lo vas a imputar? a ver ¿de qué se trata? y bueno mire trata de ladrillo cemento bloque hormigón etcétera y ¿para dónde viene? y bueno viene para imputar en una partida que sea algo de obra va a tener que ser algo de obra entonces no sé mantenimiento reparación de edificios y locales por ejemplo ¿sí? la imputa de esa partida o la rechaza en la sección imputaciones también puede haber recibido no sé la orden de que esa ni la impute porque no vamos a comprar eso para esa obra o puede pasar a imputar bien una vez que pasa a imputación significa que ya ese dinero del crédito queda resguardado ¿para qué? para que en un momento tesorería ¡ay! acá tengo la lista de proveedores ¿no? acá están los proveedores estos son los proveedores con los que se trabajan acá se da de alta el proveedor y estas son las facturas que este ha presentado porque eso es otro ¿no? una vez que se hace la compra entonces viene el proveedor perdón una vez que se hace el pedido viene el proveedor con el material y deja la factura por ejemplo a ver no sé quién tendrá acá algo cargado pero supónganse que quiero ver las facturas que me ha presentado librería San Pablo ah mira librería San Pablo trajo la factura tal de tal fecha por este importe que fue generada o sea esta factura viene ¿por qué? porque hubo una solicitud de tal fecha que no tiene expediente que fue pedido ¿sí? un pedido para construcción de hospital después este proveedor me presentó esta factura en esta fecha por este monto ¿sí? la fecha que viene por tal solicitud de tal fecha ¿sí? que tiene que ver con insumos entonces se entiende que se realiza la solicitud que esa solicitud se le carga un presupuesto ese presupuesto después cargado va para la imputación imputación imputa a una partida determinada ese monto entonces inmediatamente ese monto se decrementa de la partida ¿por qué? porque vino la factura del proveedor y yo tengo que este monto decrementarlo de esta factura es decir que tesorería va a poder yo tengo miedo que se me vaya tesorería ¿qué es lo que tiene? tesorería tiene el listado de las partidas con el gasto lo total gastado por partida como para poder ver pero ¿dónde veo yo realmente lo que se ha ido imputando a cada partida? en el libro hay una registración que se llama libro imputaciones perdón a ver cómo voy acá miren acá es donde se va mostrando todo lo que se imputó a cada subpartida acá está o a cada partida acá está el proceso de imputación bueno ese proceso queda registrado y puede ser después detallado en un informe que se llama libro de imputaciones por ejemplo miren dice construcción de paredes a ver en construcción de paredes en construcción de paredes yo quiero ver estaba por acá ¿no? la partida 10 guión 0 barra 2 construcción de paredes dice que tenía un crédito asignado de 6 millones ¿sí? y el gasto que se hizo es de 41 mil y el saldo que me queda es esto como hay gasto bueno quiero saber en qué han gastado entonces viene el director y dice ah mira era la solicitud 150 de tal fecha que ha sido imputada a construcción de paredes por un monto de 38 mil pesos ¿quién me vendió esto? ah el grupo 14 bueno número de expediente orden de pago no tiene por un total de cuánto ah de 38 mil ¿y cuánto me queda? y me queda 5 millones y pico ah pero después hubo otro que es un número de factura bueno cualquiera el importe es tanto es decir el tomador de decisiones puede tener o la información resumida que es lo que en realidad le importa o la información detallada de todas aquellas actividades que se están realizando en su organización ¿gracias a qué? gracias a que se ingresan esos datos y se los va procesando fíjense que se los va procesando de diferentes maneras para tener diferente información ¿por qué? porque cada área de esta organización realiza un trabajo diferente y específico pero todas juntas me dan como resultado esto el trabajo de cada una de ellas me da como resultado esto que es lo que en realidad al tomador de decisiones le interesa ¿y qué le interesa? por suerte me salió ahora el informe ¿y qué le interesa? y esto es lo que le interesa a ver yo tenía un crédito de 7 millones ejecuté hasta el momento hasta el día de hoy 750 mil pesos es decir que llevo ejecutado de ese presupuesto es decir ¿cuánto he gastado de ese presupuesto? he gastado nada más que el 10% para rentas generales ¿qué tenía? yo tengo un crédito de bueno acá le he puesto un crédito enorme lo que pasa es que los chicos el año pasado han trabajado con esto mil millones de pesos un montón de plata fondos solidarios tiene 40 millones de pesos y lleva ejecutado lleva gastado 425 ¿cuál es el porcentaje de lo ejecutado? miren es recoger toda la información y mostrársela de otra forma un informe general y acá tiene todo bien discriminado obras de emergencia qué es lo que tenía cómo lo ha repartido cómo lo ha ido gastando cómo se fue decrementando el saldo y acá está completito todas sus partidas con todo el detalle de lo realizado entonces ven cómo cada componente partidas ¿qué es? y partidas es un componente que lo que tiene que hacer es mantener actualizados los datos de las partidas ¿imputaciones qué es? imputaciones es un componente del sistema en donde yo ingreso a la gente del sector imputaciones y va imputando a diferentes partidas presupuestarias las solicitudes de compras que vienen ¿y qué tiene que hacer compras? y bueno y compras lo que tiene que hacer justamente es tomar todas aquellas solicitudes e ir cargándoles hacer el proceso de compras cargarle el presupuesto ¿y qué? ¿y cómo andan las cosas? y no sé yo quisiera ver cómo anda esto de las solicitudes porque parece que las solicitudes son como un cuello de botella bueno no me está respondiendo el servidor entonces quiero ver cómo anda el área que el departamento compra con respecto a las solicitudes sí ah no me falta un componente este flash player no lo he cargado bueno podría haber otra y después está por otro lado cada vez que los los empleados tienen que los profesionales los arquitectos los ingenieros tienen que salir a ver las obras a diferentes partes de la provincia entonces lo que se hace es pagarle los viáticos ¿sí? se les pagan los viáticos por los días que están fuera de 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 San Salvador y bueno todo eso tiene otra gestión es decir es toda la registración administrativa contable de la organización aunque no hay registración contable es más tiene más que ver con la cuestión financiera y por otro lado también se hace todo lo que tiene que ver con viáticos a ver si les muestro ya está demorando mucho el 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 servidor no me está respondiendo así que bueno en en cuestiones generales esto es un sistema que tiene componentes que trabaja cada uno en para cumplir con su objetivo pero que interrelacionado y gracias al procesamiento todos juntos me proveen información ¿se entendió? sí profe sí 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 alguna pregunta yo profe ¿cuál sería o cómo es la de curiosidad la retroalimentación del sistema o cómo era o no se puede ver digamos o no o no qué o sea sobre la retroalimentación o el sistema del control del sistema bueno hay una cosa que es absolutamente lógica acá y es que no me respondo al servidor hay algo que es totalmente lógico y y es que la suma de el gasto sí la suma de todas las imputaciones en una partida me tiene que dar igual a lo que se muestra en el informe general sí o sea si yo me pongo a hacer una auditoría ¿no? del sistema hay algo que es muy sencillo y es la suma de todas las solicitudes imputadas a una partida presupuestaria tiene que ser exactamente igual al valor que aparece en el el informe de partidas si eso no fuera si yo voy a tener que investigar en el proceso a ver dónde está el problema o sea eso es un control que yo puedo tener ahora con respecto a la eficiencia del sistema esto es un poquito más fácil acá ¿por qué? porque porque antes me hubiera gustado mostrar el tema de las estadísticas para que puedan ver bueno pero después a lo mejor en la próxima clase si el servidor me responde mejor lo podemos ver a ver se me volvió a cortar bueno lo voy a sacar ya porque la verdad que me está cansando ahora les muestro un ratito el otro ¿cómo sería el tema? sería que antes ¿no? en el departamento de compras se procesaban suponete cuando venían así en papel primero cuando venían en papel se llegaban a cumplir con suponete el 60% de las solicitudes de los pedidos de compras ¿por qué? porque el resto no se entendía no se entendía la letra se perdía no se registraba correctamente porque a ver recibían la solicitud y registraban en un librito entonces se llegaba a cumplir nada más que con el 60% y estoy diciendo mucho de las compras necesarias ahora a partir de la existencia del sistema y del poder cargar y mantener en forma persistente las solicitudes y de poder procesarlas inmediatamente hay entre un 85% y un 90% de respuestas o de compras digamos de compras realizadas para poder dar respuesta al trabajo de la organización entonces ¿cuál sería mi valor? mi valor estándar o mi mejor valor sería el 100% ese sería mi mejor valor ahora ¿a qué le puedo atribuir que no llego a ese valor? y no al procesamiento del sistema sino muchas veces los factores son tendría que ponerme a analizar a ver ¿cuál es el factor que impide que yo llegue al 100% de las compras realizadas sobre las solicitudes pedidas pero muchas veces puede ser que el proveedor no envió el proveedor no envió el presupuesto que faltó el de compras que carga los presupuestos es decir ahí es bastante difícil y tendría que realizar un análisis para saber por qué ¿cuál sería la retroalimentación? y la retroalimentación ahí sería suponete que con lo manual se llegaba al 60% y un mes me da que compras a satisfecho únicamente el 72% de las compras necesarias entonces tendría que ir a investigar a ver ¿qué pasó? ¿hay algo que funciona mal en compras? ¿hay algo que el sistema está impidiendo? ¿hay un problema de comunicación con los proveedores? ¿y por qué qué te pasa? es que yo lo llamo por teléfono entonces ¿qué tendría que hacer? bueno tendría que implementar a lo mejor nada más que en ese momento no se podía en ese momento no estaban dadas las condiciones para que se hiciera pero ahora ya sí ¿qué es lo que podría implementar? en el momento que se carga una solicitud y sabiendo para qué proveedor se le va a pedir presupuesto que el sistema inmediatamente lance un mail al proveedor y mirá le estoy introduciendo toda una mejora ¿no? es decir ¿cómo estoy retroalimentando esto? y bueno estoy retroalimentando mi sistema con una función que ahora permite enviar un mail directamente al proveedor para que lo más rápido posible me mande el presupuesto y yo pueda cargarlo y ya la solicitud sea satisfecha ¿se entiende? o fui muy rápido sí, profe es que entiende bien bueno como yo sigo todavía presentando les muestro rapidito me quedan 15 minutos un sistema que es totalmente distinto ¿sí? este sistema de información lo hicimos lo presentamos lo desarrollamos lo desarrolló el área del sistema yo dirijo el área del sistema del Ministerio de Educación el Ministerio más voluminoso de las provincias después de salud ¿y qué pasaba? bueno, acá el problema era justamente la pérdida de los expedientes no saber dónde estaba el expediente imagínense que el Ministerio de Educación maneja miles pero miles de expedientes miles de expedientes por repartición entonces saber dónde estaba el expediente hacer el seguimiento saber quién lo había recibido cuánto tiempo estuvo ese expediente en el lugar que fue recibido y no fue enviado es decir a ver había muchas cosas por solucionar ¿no? entonces lo que hicimos fue yo no me acuerdo mi usuario creo que es lo que hicimos fue proveer de una solución informática que le permitiera me equivoqué no es este es Ana disculpen por ahí tengo muchas claves me olvido lo que hicimos fue proveer de un sistema web eso que significa que no importa el lugar de residencia del usuario mientras tenga una computadora y un navegador y por supuesto conexión a internet puede acceder en su casa en la casa del amigo en la oficina donde fuera ¿sí? ¿por qué? porque el sistema está tiene tiene una interfaz una gestión y está montado para trabajar en web entonces este es un sistema incluso la interfaz fíjense que es una interfaz absolutamente distinta ¿sí? esto es más nuevo más está en web les digo yo estoy accediendo desde mi casa ¿sí? no tengo que estar en el lugar en el que el otro sistema no ¿no? el otro sistema no es web el otro sistema está sobre los servidores de la organización porque así lo que hicieron los dueños no querían que nadie acceda desde afuera en cambio yo estoy en mi casa y este es el sistema de gestión de documentos del Ministerio de Educación entonces ¿qué me permite a mí este sistema? este sistema me permite administrar los expedientes de la organización de todo el Ministerio de Educación que tiene 45 dependencias miles de empleados cientos de miles de expedientes entonces para iniciar un expediente se da de alta ¿sí? a ese expediente también tengo la posibilidad de yo le doy de alta porque yo lo creo al expediente pero también me pueden venir expedientes de otra de otra repartición entonces tengo que poder recibirlo para que quede registrado que este expediente está en mi oficina cuando el expediente salga yo voy a enviar ese expediente a otro a otra dependencia cuando el expediente ya no tenga que circular más se finaliza ¿sí? y se puede saber incluso cuáles son los expedientes y esto es lo importante y esto es lo que tiene que ver con la productividad yo que soy jefe del área de sistemas puedo acceder únicamente yo puedo acceder a mi área ¿no? no puedo ver lo de los otros esto no es para chumear esto es para que cada uno sepa cuál es la situación de su organización el único que tiene acceso la única que tiene acceso a todas las dependencias es obviamente la señora ministra ¿sí? entonces ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando? estamos miren lo que estamos haciendo ¿no? estoy recogiendo toda la información de mi dependencia y se la estoy mostrando de una manera resumida clara oportuna rápida ustedes se dan una idea cuánto tiempo le podría tomar a la gente saber cuántos expedientes han sido creados cuántos han sido enviados cuántos están en la dependencia ¿cuáles me han mandado pero yo todavía desde mi área no los he recibido? una tarea de locos en cambio con el sistema y con las registraciones correctas del sistema yo puedo saber que hoy en mi dependencia hay 64 expedientes desde que se inició el año no estoy hablando de este año tengo 98 enviados 62 ya me están mandando pero yo todavía no los he recibido ¿qué significa eso? significa que Secretaría de Gestión Educativa monitoreo que salud etcétera que no sé todas las dependencias ya han registrado expedientes que se envían a mi dependencia pasa que yo todavía no los he recibido hasta que no tenga el expediente físico porque esto es con expediente físico no es expediente digital todavía entonces hasta que yo no tenga el expediente físico acá no voy a cargar que lo he recibido yo no sino la secretaria ¿sí? y yo de mi área he creado únicamente 10 es decir que de un total tengo este pedacito creado el 10% tengo el 41% enviado estoy bastante bien el 27% todavía están en mi dependencia evidentemente sin poder solucionarse y hay un 26% que han sido enviados pero yo todavía no los he recibido están en camino entonces ¿sí? esto es ¿cuáles son los expedientes? miren fíjense lo tienen tienen un gráfico de esta forma un gráfico de este de este otro estilo y acá tengo todo el detalle de los expedientes y me dice que yo puedo ver en esta página ¿sí? en esta página que se presenta 10 resultados quiero ver menos digo no quiero ver 5 nada más para que no me moleste la visión ¿cuántas páginas hay? y bueno estoy viendo una página de 47 toda esa es información que es necesaria darle al usuario ahora resulta que yo quiero saber quiero buscar un expediente dicen que tengo que buscar un expediente que es urgente porque hay gente que no ha cobrado etcétera etcétera ah bueno y si no hacen números no puedo no puedo limitar no puedo limitar la búsqueda de algo en un sistema por un un solo parámetro tengo que darle al al Fabio estoy en clase ya termino tengo que darle al tengo que darle al al usuario la posibilidad de que lo encuentre de cualquier forma ¿sí? entonces ¿qué es lo que tengo que qué posibilidades le doy? que cargue que busque a partir del número del expediente o que si se acuerda del asunto que busque el asunto o el nombre del trámite ay no sé cuáles son los nombres de trámites bueno mira acá están los nombres de trámites ¿sí? tampoco esto tiene que estar organizado de tal forma que yo no lo deje al usuario escribir cualquier cosa porque va a ser una locura no voy a encontrar no va a encontrar bien ni yo nunca nada ¿sí? las dependencias ay no me acuerdo cuáles son todas las dependencias bueno acá tenés todas las dependencias buscalas ¿qué persona? hay personas que inicia el trámite y yo ni sé cómo se llama la gente acá bueno a ver ponle el número de documento y si no dame el apellido y si no dame un nombre ¿sí? pero de alguna forma la vas a encontrar ¿cuál es el organismo iniciador? no sé los organismos bueno pon el nombre y a lo mejor lo buscamos ¿sí? por ejemplo no sé secretaría entonces a ver que me busque todas aquellas secretarías ¿sí? y me busca todas las secretarías el instrumento legal ay no sé ¿cuál será el instrumento legal? ¿será una nota? ¿o será una resolución? a ver busquemos ¿serán todas aquellas? y busco la resolución por la cual se puede o si no no tengo nada de esto no tengo el número del asunto etcétera lo puedo buscar por fecha un expediente que se haya creado entre tales fechas ¿sí? o expedientes que tengan determinado estado a ver a que todos aquellos expedientes que hayan sido iniciados entonces pongo buscar ¿qué es lo que va a hacer el sistema? va a recoger todo lo que tienen sus bases de datos y me lo va a mostrar de una forma que yo pueda entender estos son todos los expedientes que han sido iniciados iniciados obviamente por mi dependencia entonces este es un sistema que me permite gestionar documentación no solo se gestionan expedientes ¿no? también hay otros documentos por ejemplo las actuaciones etcétera y puedo conocer cuáles han sido los pases internos que se hicieron en mi dependencia es decir no solo lo que ingresa sino también todo aquello que se va que va siguiendo un circuito dentro de la dependencia entonces cuando se localiza un expediente se puede saber exactamente quién lo tiene dónde en qué dependencia y hace cuánto tiempo que ese expediente está en esa dependencia que es obviamente información muy valiosa este sistema también imprime las carátulas imprime los comprobantes de recepción y de envío les facilita toda esa documentación a los usuarios bien este es otro tipo de sistema de información que como ustedes ven está compuesto por diferentes funciones todas referidas a una cuestión en particular porque el propósito la razón de ser de este sistema es la gestión documental del ministerio bien ¿alguna pregunta? ¿se durmieron? ¿se durmieron? ¿perdón? ¿cómo? por ejemplo los sistemas de citra red yo por lo menos conozco ese sistema y más o menos y se me hace parecido a lo que usted está mostrando y bueno es que sí los sistemas son medio parecidos pero esto fue desarrollado por el equipo del área de sistemas este lo desarrollamos nosotros el que vos decís creo que lo desarrolló el ministerio de Hacienda bueno cada dependencia desarrolla los sistemas que que necesita la verdad el problema es que no hay una dirección de informática ¿no? entonces bueno cada uno hace lo que mejor puede con lo que con lo que necesita si nosotros si nosotros tuviéramos una dirección de informática que nucleara los desarrollos a lo mejor tendríamos mucha mejor comunicación pero al no tenerla bueno hacemos lo que podemos si había si había otra pregunta por ahí bueno lo que voy a hacer entonces es subir el ejercicio al aula para que puedan practicar con este sistema yo se lo no el de gestión documental porque es un sistema real que está en funcionamiento en este momento sino que yo les dejo para que practiquen tengo otro también para mostrarles lo que pasa es que me está fallando el servidor este tengo otro para mostrarles y practiquen con el CJ como para que tengan alguna interacción si más 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 conocimiento y le pierdan el miedo en el CJ ustedes pueden hacer lo que quieran si total no va a pasar nada pueden borrar pueden cargar pueden ver qué resultados se obtienen a partir de la carga que hacen pueden hacer lo que quieran yo se los presto a ustedes lo destripan para poder entender les subo una propuesta un ejercicio con con usuarios y contraseñas para que ustedes entren y practiquen y puedan entenderlo mejor bueno alguna otra pregunta el viernes van a tener el primer trabajo práctico que tiene que ver con justamente estos temas de teoría si van a poder aplicar en la práctica la teoría que han leído hasta ahora que han estudiado hasta ahora el trabajo práctico uno tiene una fecha de presentación tiene un límite así que traten de presentarlo en tiempo y en forma estudien trabajen y será hasta el martes que empezaremos con tipos de sistemas vamos a ver otros tipos de sistemas ok profe muchas gracias gracias a ustedes los veo el martes hasta luego chao hasta luego hasta luego profe chao Emanuele